¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Espero que en este canal encuentres contenido que te guste, que te agrade, que te entretenga, que te divierta, que te motive, que te inspire, que te provoque algo. Lo que sea, algo chiquito. Y de ser así, por favor te invito a que te suscribas picando el botón rojo de ahí abajo que dice suscríbete, le picas, es gratis. Y una vez que le piques, pues ya que estamos por ahí, pues dale like a este video, por favor. Me ayudas mucho y me haces muy, muy feliz. Y ya, pues si me quieres hacer así como la felicidad máxima de la vida, comparte el video con todos tus conocides. Oye, si ya viste el título del video del día de hoy, es un video un poco diferente. La verdad estuve debatiendo un poco en mi cabeza sobre si este video en específico, este tema en específico, debía ser como para el podcast o como en video, en formato de video. Y pues decidí que mejor era... mejor, vaya, ajá, sí, en video. Es que los dos grabo en video, pero ustedes me entienden. Hoy les voy a compartir 10 hábitos que cambiaron mi vida. Fíjense que hace relativamente nada estaba hablando con mis amigas y estábamos hablando sobre lo que nos inspiraba y nos motivaba del otro, ¿no? Y también sobre qué cualidad nos gustaría tener de la otra persona. Y a mí me llamó mucho la atención y me llamo obviamente así como de sentimiento muy precioso, muy bonito aquí en mi corazón, que muchos decían que mis hábitos, mi perseverancia y mi determinación para hacer las cosas los motivaba y los inspiraba y como que esas personas quisieran tener eso de mí, ¿no? Es algo que es confuso en mi cabeza porque es algo que me llena de orgullo, pero al mismo tiempo me genera mucha presión porque siento que la gente espera muchas cosas de mí y pues eso me presiona, pero al mismo tiempo es como qué bonito que la gente me vea así. Y bueno, obviamente para lograr lo que yo he logrado que esas personas admiran de mí, para ser constante, para tener esa determinación, para ser tan perseverante, pues obviamente no fue como que... no fue un proceso de la noche a la mañana. He tenido que estar trabajando en mis hábitos, modificarlos, hacerlos constantes y hacerlos, vaya, míos. Entonces por eso se me ocurrió que era una buena idea compartirles mis hábitos el día de hoy, empezando pues desde ya. Número 1. Tratar de no presionarme. Sé que suena súper contradictorio con todo lo que he estado diciendo desde que inició este video básicamente. Pongo el número 1 en mi prioridad porque es el que más me cuesta, pero en el que más trabajo. Soy una persona sumamente perfeccionista, soy una persona que muere por ver resultados y los quiere ver ya, aunque sabe que todo toma su tiempo. Y soy una persona que está consciente de que muchas personas, vaya, shot cada que diga persona, de que mucha gente tiene sus ojos en mí y eso, como les digo, me pone una presión en los hombros. Y al mismo tiempo digo, ¿sabes qué? Lo que vayas a hacer, hazlo, pero hazlo bien, hazlo con calma y hazlo con amor. No te presiones, Valeria. ¿Por qué? Porque si te presionas, lo único que va a terminar sucediendo es que o te vas a estresar, o te va a dar un ataque de ansiedad, o te va a doler la cabeza todo el día, o te va a salir todo mal, o vas a terminar llorando. Entonces, lo primero que trato de hacer cuando ya empiezo a sentir que estoy así y es no presionarme. Tomarme 5 segundos, respirar. Y dejar que todo eso salga. No soy una maquinita, no soy la mujer perfecta y estoy muy lejos de serlo. Entonces, tratar de no presionarme sin duda es uno de los hábitos que han cambiado en mi vida. Número 2. Tengo una regla muy bonita en mi vida, que es la regla de los 30 minutos. Es el tiempo que normalmente me doy para hacer ciertas actividades. ¿Cómo funciona esto? Que tengo que bañarme, arreglarme y comenzar a trabajar. Ok, 30 minutos al reloj. En 30 minutos ya me tuve que haber arreglado todo lo que desordené, por así decirlo. Ya me tuve que haber bañado, ya tuve que haberme peinado, pintado y vestido. Y ya tengo que estar frente a la computadora para empezar a trabajar, ¿no? Ahorita que estoy en home office. Tengo 30 minutos para desayunar, lavar los trastes y dejar todo en orden en la cocina. Quiero leer 30 minutos al reloj y me desconecto un poco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me pongo esos límites de tiempo, 30 minutos, 20 minutos, lo que hago es que me esfuerzo a mí misma a hacer las cosas. A decir, tengo que hacerlas y tengo un límite de tiempo. O sea, porque si no te pones tiempos, quieras o no, vas a terminar procrastinando y eso no está cool. Número 3. Beber agüita. Créanme que beber agua es lo más maravilloso del mundo. Bueno, ustedes saben, si no lo saben, yo se los cuento. En lo personal, yo no tomo refresco. Y agua de sabor, pues sí me gusta, pero no es como que me la haga o vaya y la compre y así. Prefiero tomar agua. Y el agua te trae muchos beneficios. Entonces, oxigena tu cerebro, libera toxinas, te quita la ansiedad del hambre, cuida tu pielecita, te despierta, reduce la ansiedad y te ayuda a dormir mejor. Sí que suena como a que les estoy tratando de vender una idea mágica del agua, pero se los juro por mi vida que es real. Yo tomo de 2 a 3 litros de agua diario y sí, suelo ir mucho al baño. Esa es una desventaja. Pero si tú te tomas o comienzas a tomar un litro de agua diario, créeme que vas a empezar a notar una diferencia en ti. Luego hay veces, por ejemplo, en que hace mucho calor y te empieza a doler mucho en la cabeza. Créeme que lo que necesitas hacer es tomar agua. Entonces, beber agua, sin duda, es un must en tu vida. Número 4. Deja de posponer la alarma. Miren, viene sabido por la gente que me conoce que yo soy una morning person. La verdad es que es muy difícil, así me haya dormido a las 3 de la mañana, despertar más allá de las 9 ahorita más o menos. Pero siempre tengo como este reloj biológico que ya por default, pum, me despierta a las 8 de la mañana. Pero cuando es entre semana, por ejemplo, lunes a viernes o que tengo algún pendiente en fin de semana, siempre, siempre pongo mi alarma a las 6 de la mañana. Y mucha gente me dice, ay, pero es que como puedes, o sea, te despiertas, no te da hueva, no te da sueño. Sí, hay veces en las que despierto y mi cama me está abrazando y me dice, no te vayas, por favor, quédate más tiempo. Pero también si suena tu alarma y la pospones y te vuelves a dormir, y la pospones y te vuelves a dormir, la verdad es que no te vas a despertar temprano y ya ni siquiera vas a estar descansando. Porque tu cerebro ya despertó aunque tu cuerpo siga descansando. Entonces, lo que yo te recomiendo es, no tienes que despertarte a las 6 de la mañana como yo, obviamente. Así que, levántate a la hora que quieras, pero que tampoco sea tan tarde. Y lo que tienes que hacer es que en cuanto suene tu alarma, abrir tus ojitos, no la pospongas, es más, ni siquiera la quites, y despiértate, levántate, estírate, da un traguito de agua y ya no regreses a la cama. Ahora sí quitas la alarma y haces tu cama y empiezas tu día. Se los juro que despertar temprano y dejar de posponer la alarma es un hábito que ha cambiado muchísimo mi vida. Siento que me rinde más el día, siento que puedo hacer más cosas, siento que despierto de buenas y que no despierto así como que ay, estuvo sonando la alarma 80 veces y la estuve apagando 80 veces y ni siquiera descansé. Pues no, porque les digo, si suena tu alarma y la pospones, lo único que haces es dormir intermitentemente y eso está de la shit. Entonces, despierta rápido sin pensarlo y deja de posponer la alarma. Número 5. Hacer ejercicio de 3 a 5 veces a la semana. Lo que hago, obviamente, es hacer ejercicio 6 veces a la semana, pero hay veces, hay semanas, hay días en los que neta no me nace hacer ejercicio. Y miren, con yo saber que hice 3 días ejercicio de la semana, con eso yo me siento bien. El punto es que muevas tu cuerpo, que liberes endorfinas, que liberes todo ese estrés, que liberes toda esa adrenalina, todo eso que tienes dentro y más ahorita que muchos estamos encerrados en nuestra casa. Muévete, o sea, neta, hay un montón, un montón, un montón de rutinas en YouTube para hacer en casa. Haz algo, mueve tu cuerpo, hazlo por tu salud, hazlo por tu sentirte bien contigo mismo. Y ni siquiera, cuando digo sentirte bien contigo mismo, no me refiero a físicamente, me refiero a que tú digas, ah, hice ejercicio, aunque sea 30 minutitos, pero vas a ver cómo hacer ejercicio de 3 a 5 veces por semana va a cambiar tu vida. O sea, es algo que se nos ha venido diciendo desde que somos chiquititos. Mueve tu cuerpo y vas a ver cómo va a haber un cambio grandísimo después de liberar todo eso que traes dentro haciendo ejercicio. Número 6. Comer balanceadamente. Y ojo, yo no les estoy diciendo coman sus dietas, no coman chatarra, dejen el alcohol, dejen las grasas, los carbohidratos, las azúcares. No. Comer balanceadamente es justo eso. Come lo que quieras, pero tú sabes lo que te hace daño. Tú sabes eso que estás comiendo de más. Cuando yo estaba en enero del año pasado sufriendo porque me sentía muy botijona, yo sabía que me atascaba de grasas, de carbohidratos, de azúcares, de alcohol. O sea, era un extremo muy horrible. Entonces, ¿qué hice? ¿Sabes qué? No me quité las azúcares, no me quité las grasas, no me quité los carbohidratos y me empecé a controlar el alcohol porque ya bebía cada fin de semana. Pero sí beber constantemente no es bueno para tu salud. Entonces comencé a comer balanceadamente, sin excederme, sin exagerar y voilà. Porque también el estar pensando constantemente en calorías, que miren que conozco a un buen de personas y sobre todo mujeres. Tú no estás bien de acá si no has logrado entender del todo que si tú quieres bajar de peso porque odias tu cuerpo, nunca lo vas a hacer. Siempre que sea por sentirte bien contigo misma, por estar saludable y por estar en paz en tu cabeza y en tu corazoncito. Nunca hagas algo desde el odio porque no va a funcionar. Número 7. Deja de compararte. Se nos ha dicho hasta el cansancio que las redes sociales nos venden una ilusión óptica de la realidad inexistente. Sobre todo si hablamos de Instagram. Instagram está hecho básicamente para que le vendamos a nuestros seguidores un mundo perfecto lleno de color de rosa, arcoídez, estrellas y caramelos. Donde todo es perfecto, donde todos somos hermosos con los filtros, donde solamente pasamos nuestros momentos felices. Donde solamente vemos lo que sabemos que a la gente va a admirar o a envidiar, aunque suene ojete. Pero esa es la verdad, ¿no? Pero hay gente que de verdad, de Instagram, de para afuera, créanme que su vida no es color de rosa. Entonces deja de compararte con todas las personas que se te cruzan en el camino, con todas las personas que se atraviesan en redes sociales. Porque nadie tiene la vida perfecta. Ese set mind va a ser un cambio drastiquísimo en tu vida. Número 8. Aprende a planear tu día. Es más, aprende a planear tu vida, pero empecemos por el día a día. Mira, soy una persona que es una enferma del control. Tal vez a veces yo me voy un poco a los extremos, pero me gusta tener todo bajo control. Mi día, mis horas, mis semanas, mis meses, incluso mi año si se puede, ¿no? Me encanta hacer listas, me encanta llenar mis agendas, me encanta tener calendarios. O sea, tengo dos calendarios, dos agendas, uno para el trabajo y uno para mi vida. Tengo libretas donde hago mis listas, mi celular donde hago mis listas para mis cosas distintas, mi podcast, mi canal de YouTube, mi vida, mi todo. O sea, de verdad toda mi vida es una lista, se podría decir. Planear te toma 15 minutos de tu día y te ahorra 3 horas de este. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por el, uh, YOLO, solo se vive una vez y hay que dejar que todo fluya. Pero el que tú planes tu día, desde si quieres despertarme, comer, o sea, cosas sencillas, eso te va a ayudar a que tu mente se sienta ordenada, que se sienta en paz, que se sienta con la tranquilidad de saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que tienes que hacer. Y no estar con la incertidumbre de, ay, algo tenía que hacer hoy, pero la verdad es que no me acuerdo. Ay, algún pendiente tenía, pero no me acuerdo. Créeme que hacer listas a agendar y planear tu día, planear tu vida, también te va a cambiar muchísimo y va a ser súper beneficioso para ti. Créeme que toda esa gente que no entiende cómo es que logro hacer tantas cosas, y por hacer tantas cosas me refiero a que grabo un podcast, grabo videos, escribo, leo, salgo con mis amigos, veo a mi familia, veo series, horneo mis postres, trabajo, me arreglo, me pinto, me peino, o sea, neta conozco a gente que trabaja en mi oficina y que dice, es que no me dan la vida para hacer ejercicio, para trabajar, para arreglarme, verme bien en un día y hacer todo eso. Y yo así de, ¿por qué no? O sea, organiza tus tiempos, dude, o sea, toma si quieres un curso. Hay cursos para saber organizar el tiempo, ¿saben? Y eso también te puede ayudar. Aunque digan que soy la loca del control, no me importa. Prefiero tener todo planeado a vivir en la incertidumbre de no saber si algo se me olvidó, o procrastinar, o sentir que no me da la vida porque no sé planear mi día. Número 9. Es una frase que en mi podcast me he encargado de repetirles lo más que puedo, cada que puedo, y es que te importe quien te aporte. Y esto va desde redes sociales hasta personas, hasta pensamientos. Créeme que si tú tienes en tu vida a gente que nada más te molesta la existencia, que nada más te la sigues por envidiarla, que nada más ves su cuenta en Instagram y te la pasas mortificándote de por qué no tienes el cuerpo de fulanita o el dinero de fulanito o lo que tú quieras, o si tu amiga es súper tóxica y tú lo sabes, si nada de eso de tu entorno te está aportando algo positivo a tu vida, deshazte de eso. No lo necesitas, es basura en tu vida. Basura emocional, basura en tu corazón. No quiero ser despectiva, y cuando digo basura no me refiero a que guácala, son unas personas puercas y cochinas y no merecen tu... No, 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 no me refiero a eso, sino me refiero a que es basura emocional. Es algo que no te ayuda, es algo que si tú no te encargas de deshacerte, si tú no te encargas de dejar de darle importancia a ese tipo de cosas, tu vida siempre va a seguir llena de toxicidad y va a ser una cosa muy terrible. Entonces, de verdad, y lo he dicho muchas veces y hasta alcanzo en mi podcast, que te importe quien te aporte. Es algo que, créeme, va a cambiar muchísimo tu forma de ver la vida. Y por último, el hábito número 10, que es en el que sigo trabajando más, más, más fuerte que todos. Desconéctate, reduce el consumo de tu celular. Créanme que yo me pongo a pensar cuando éramos, bueno, no sé la edad que tengas, ¿verdad? Pero cuando yo era más chavita y no existía el celular, por así decirlo, y nuestro único modo de contacto era o hablarnos por teléfono o vernos. Y dedicabas tu día a hacer más cosas, así que es ver televisión, leer, dibujar, escribir, salir a jugar, platicar, interactuar con la gente de verdad, ¿no? Y ahora tenemos este dispositivo en nuestras manos que nos hace sentir que necesitamos y que tenemos que estar conectados 24-7, porque si no, la gente nos va a olvidar. O sea, como que nos da el FOMO. Creo que sería interesante tratar el tema del FOMO en el podcast. Si estás interesada en que hable sobre el FOMO en el podcast, deja tu manita arriba y coméntalo allá abajo y así. Pero bueno, siento que eso es lo que nos ha causado y lo que nos provoca las redes sociales y el celular, ¿no? Como que si no estamos subiendo algo, la gente me va a olvidar. Y eso aplica para tanto personas que tienen un millón de seguidores como personas que tienen tres seguidores. O sea, neta, las redes sociales nos han hecho presos de ellos. Nos han hecho presos de sentir que tenemos que estar 24-7 conectados. Entonces, si tú eres una persona súper adicta al celular, trata de evitarlo. Si estás con alguien presencialmente, no agarres el celular. Neta, no lo agarras. Yo sé que a lo mejor va a haber algo que te tengan ganas de subir a tus stories. Está bien, pero me ha tocado muchas veces que salgo con amigues y de repente están en el celular viendo Facebook, viendo Instagram y yo así enfrente de ellos viéndoles como que era de Dude, I'm fucking here, you know? Entonces, no hagas eso. O sea, neta, no te pierdas tu entorno y lo que está sucediendo por estar conectado. Y pues nada, hasta aquí llegan mis 10 hábitos que han transformado mi vida. Sé que a lo mejor son cosas que son súper comunes, súper clichés, pero mucha gente da por sentado esos hábitos o los ve de lejos y dice Ah, sí, mañana empiezo a hacer ejercicio. Ah, sí, la próxima semana empiezo a tomar agua. Dejemos de hacernos tontos y comencemos una revolución con nuestra vida. Comencemos a darle más propósito, más valor y vas a ver cómo todo se transforma. Y pues nada, espero que te haya gustado el video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Vale Bigotes en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y en las plataformas de streaming de audio. Está mi podcast, se llama Soy Como Tú y lo puedes escuchar todos los viernes en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Himalaya, iVoox y lo puedes ver y escuchar aquí en YouTube. Y así, yo soy Val, los quiero mucho, los quiero ver, disfrutar y maravillarse con su vida día con día. Así que espero que estos 10 hábitos les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Adiós.